a recapacitar e irnos en el camino correcto, sobre todo para no dañarnos y no dañar a terceros. Repite conmigo el siguiente decreto. Amado Manaquel, hoy te permito obrar en mi ser para ser más fuerte que mis impulsos y aquellas tentaciones hacia el camino del mal que pueden dañar y afectar a otros, incluso a mí o a mis seres queridos. Te pido aumentes mi discernimiento para poder actuar de manera efectiva antes de cometer errores. Hecho está, hecho está, hecho está. Y la carta de los ángeles del día de hoy justamente nos habla acerca de que es tiempo de poner en ejercicio toda nuestra creatividad. Les dejo un beso enorme, nos vemos en la próxima. Recuerden que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Gracias. Gracias.